¡Buenos días, gente! Ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K. ¡Madre mía! ¡Madre mía qué calor hace ya! Oficialmente ha llegado el verano a la ciudad. Yo ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, que soy de Albacete, una pequeña ciudad enclavada en la meseta del sureste peninsular en la que hacen unos veranos tremendamente torridos. Hay un dicho que dice nueve meses de invierno y tres de infierno, pues eso es aquí en esta ciudad. ¿Qué está pasando ya? Tenemos 33 grados en este lado del muro, tenemos 27 grados en esta habitación y un porcentaje de humedad actual del 80% en estos momentos que estoy grabando. ¿Cómo son estos datos? Porque me los está recogiendo este aparatillo de aquí. Es el nuevo ventilador de Chihiros, que es el que vamos a estar viendo en el vídeo de hoy. Un ventilador que se controla a través de la aplicación y que no solo se enciende, se apaga y enfría el acuario, sino que tiene un termostato que mantiene nuestra temperaturita como nosotros la queramos. Lo estoy probando ya media hora y me está dejando bastante buen sabor de boca. ¿Puede ser el ventilador más avanzado para acuarios del mercado? Pues sí, oye, si hay que decirlo, se dice. Pero todo esto y mucho más vamos a verlo en el vídeo porque no va a dejar a nadie indiferente. Bueno, pues esto es lo que nos encontramos en la cajita conforme lo recibimos, ¿vale? El precio de este ventiladorcito, mirad qué tamaño tiene la caja, o sea, es ridículamente pequeña, mucho más pequeña que una lata de Coca-Cola, sin ir más lejos, referencia que todos tenemos en la cabeza ahora mismo. Pues ya veis un poquito el tamaño del paquete y lo que vamos a encontrar dentro, ¿vale? Esta es la caja, para todo aquel que la quiera ver así de cerca, pues esto es lo que es. A mí siempre me gusta ver estas cositas. Es el Kulifan de Chihiros. ¡Ojo! He controlado por Bluetooth a través de su aplicación, que insisto, es una maravilla. Bueno, pues lo que nos encontramos dentro de la caja, aparte que si estiráis esto mucho, pues en las solapitas ya veis ese clic que hacen. Esto es lo que nos encontramos. Es que no hay mucho más. Por aquí que tenemos el cable conector, ¿vale? Este es un cable conector bastante bien pensado. Mirad, vamos a quitarle la cintita de rigor. Bien pensado porque no tenemos dos cables, simplemente con un cable solucionamos todo el tema de la cablería y luego no tenemos mil historias, ¿vale? Como veis, este es el conector que irá a nuestro ventiladorcito y de este conector salen los dos cables. Una es la sonda, que nos controlará todos los parámetros y que será la encargada de enviar los datos de la temperatura de nuestro agua, del agua, de nuestro acuario, al ventilador y el ventilador nos lo enviará a nuestro teléfono móvil, ¿vale? Es una sonda obviamente construida en acero inoxidable, no se nos va a oxidar. Y, ojo, veremos la longitud. Hay gente que dice que es demasiado corta, pero todo tiene, yo creo, una explicación y sobre todo lo veremos en un acuario en el que creo que tenemos bastante margen con el tema de la altura y demás y nos podemos poner en lo peor. Conexión USB. Si miramos dentro de la caja, no tenemos nada más que una pequeña ventosita para fijar nuestra sonda en el acuario y manual de instrucciones. Vamos a ver, ¿veis? Ya no tenemos nada más. Entonces diréis, vale, muy bonito, pero ¿cómo vamos a conectar esto? Bueno, pues como se está pasando últimamente con la telefonía móvil desde Chihiros con tal de ahorrar y demás. Todos tenemos por casa cualquier tipo de cargador viejo de teléfono móvil. Lo enchufáis y a correr. No requiere mucha energía, por lo tanto no vais a tener ningún problema, ¿vale? Que si queréis ponerlo en una powerbank porque os vais de viaje y queréis mudar peces, pues lo conectáis y ya está. Para mí, la verdad es que, oye, esto suple muchas, muchas necesidades necesidades en ciertos puntos que, oye, que no están nada mal por el precio que tiene, 50 euritos. Ojo, ¿eh? Precio bastante competitivo. Como veis, instrucciones muy simples porque el funcionamiento es muy simple. Lo conectamos y lo enseñamos. El cuerpo del ventilador. No hay otra cosa dentro de la caja. Aquí lo estamos viendo, ¿vale? Veis que tiene este pequeño detalle, que sin más, esto es un adornito. No sé si en el tamaño, o sea, en el modelo anterior servía de botón para conectarlo o no conectarlo. No tengo ni idea, ¿vale? Este es el modelo Bluetooth, recordemos. Y la verdad es que la construcción se ve bastante sólida. Cuerpo de aluminio, ¿vale? Por aquí viene perforado, supongo que para la entrada de aire también y demás y disipación de calor. El cuerpo de aluminio, pero el soporte de plástico. Me gusta mucho más que sea de este tipo de material, un soporte de plástico, porque recordemos que cuando esto lo cerramos sobre un acuario, está tocando el acuario este soporte. Si esto fuese de metal, cualquier golpe, cualquier caída tonta o lo que sea, podemos romper el cristal con mucha mayor facilidad que si es de plástico. Así que, pese a que parezca en principio un plástico de mala calidad, puedo decir que se hace fuerza y no se dobla. O sea, que el material cumple a la perfección para lo que está diseñado y en principio, pues, construido, ¿no? Así que nada, lo siguiente que tendríamos que hacer, pues, obviamente, conectarlo a nuestro acuario. Si es que es tan sencillo, es tan sencillo, la verdad es que, oye, bonito es, ¿eh? No me canso de verlo. Le estoy dando vueltas, pero es que no me canso de verlo. No le encuentro ni una pega a este diseño. Dentro, pues, va un ventiladorcito de estos, una especie de turbina, ¿vale? Como la que se utiliza en los microordenadores, bueno, en los ordenadores portátiles, pero un poquito más grande. Y la verdad es que, oye, está bastante bien conseguido. ¿Hara ruido? ¿No hará ruido? Vamos a conectar en el acuario y os voy explicando cositas. Volvemos a la habitación de los infiernos. Lo tenemos ya conectado. Lo primero, lo que os he comentado, la longitud de la sonda, ¿vale? Hay gente que ha reportado que es una sonda corta. Para mí, la verdad es que es justa. ¿Por qué? Las sondas de temperatura, yo os recomiendo, tanto de este aparato como de cualquier otro que introduzcáis a vuestro acuario, que las mediciones las hagáis en verano, obviamente, que es para que os utiliza este ventilador, lo más pegadas a la superficie sin estar en superficie, ¿vale? Dos deditos, tres deditos, es suficiente. ¿Por qué? Porque el agua caliente, obviamente, siempre va a estar en capas superficiales. En caso de que tengamos mala circulación o lo que sea del acuario, las lecturas correctas, más calidad de nuestro acuario, van a estar en la parte superior, que va a ser lo que queramos enfriar lo antes, para mantener una estabilidad de temperatura. Entonces, para mi gusto, es bien, ¿vale? Siguiendo la termodinámica de fluidos, para mi gusto, es bien la longitud. O sea, no echo de menos, más longitud. Y mirad, no es un acuario que esté lleno hasta nivel de superficie. O sea, estamos aquí dejando dos dedapios de los míos y aún nos queda bastante más de sonda, ¿vale? No nos quedan tres dedos, cuatro dedos de sonda. Ni tan mal. Ojo, esta sonda, conforme dirijamos nuestro ventilador, tendremos más cable o menos cable, ¿vale? Entonces, eso, pues tenerlo en cuenta. No sé si se puede cambiar la... No, es que no, al final, está la longitud que tenemos, ¿vale? Es perfectamente orientable, seguro que hay un ángulo de incidencia del aire sobre la superficie que maximice un poquito la disminución de temperaturas, ¿vale? Imagino que estará en torno a los 45 grados porque si lo ponemos así muy vertical lo que vamos a hacer es mucha turbulencia aquí y no se va a distribuir muy bien probablemente el aire. Sin embargo, si lo conectamos aquí vamos a tener una distribución un poquito más correcta del aire sobre la superficie. Cuanto más superficie de aire incidiendo sobre el agua tengamos, pues yo creo que va a ser mejor ese efecto de evaporación y por lo tanto de bajada de temperatura en nuestro acuario. Ahora mismo lo tenemos conectado. Obviamente hay mucho ruido en la habitación pero ya ahora mismo si me quedo callado no lo escucho. Escucho mucho más la bajada de este acuario que es súper ruidoso que el ventilador. No es el más sonoro que he tenido, tampoco es el menos sonoro. Los ventiladores menos sonoros que para mi gusto hay son los de ordenador pensados para los típicos de ordenador grandes con los rodamientos cerámicos y tal que esos son ultra silenciosos pero claro es un mazacote de ponerlo aquí del demonio. Entonces bueno, no molesta sinceramente para tres meses, dos meses de uso al año está muy, pero que muy bien. El cable llega perfectamente bien hasta el adaptador así que no hay problema. Este acuario está a más de un metro de altura y el enchufe lo tengo en el suelo. O sea que para que os hagáis una idea de la longitud del cable bastante correcta. La apariencia para mí es un 10. Es 10 de 10. Es un ventilador súper, súper bonito. Nada que reprocharle en el diseño. Yo no soy quien para meterme con los diseñadores. Y ahora sí que sí, lo que para mi gusto es la guinda. Lo top de lo top. Al final lo que quieres de un ventilador es que funcione. Este efectivamente tira su aire pero el apartado de control a través de la aplicación es una maravilla. Es una delicia. Así que vamos a verlo con la aplicación y os explico un poquito cómo va y sobre todo vemos esa gráfica donde se va a ver un poquito la variación de temperaturas y demás que para mí eso es un 10 de 10 y sobre todo luego la medición de humedad relativa en la habitación. Yo que tengo plantas carnívoras y tal pues me gusta saber la humedad relativa que tengo en la habitación porque a estas les gusta el tema de la humedad para conservar su mucilado y demás. Entonces pues puedo controlar también un poquito el tema de la humedad con este dispositivo así que oye que ni tan mal y sobre todo nos da la temperatura de la habitación la temperatura del acuario bueno que vamos a verlo vamos a verlo sobre la aplicación porque me están dando ganas de pillarme el hub wifi el controlador wifi de Chihiros porque a mí me gusta estar en el trabajo y saber que el acuario está a 24 grados me gusta estar de vacaciones y saber que el acuario está a 24 grados así que igual oye quizás ha llegado el momento quizás ahora si le veo sentido con este aparatillo antes con las luces me da igual pues si estoy de vacaciones sé que siempre va a haber una persona que venga aquí y si se ha apagado alguna luz por algún corte de luz o lo que sea os ha desconfigurado pues oye me lo dice se configura y listo pero si estoy de vacaciones y veo que el acuario se pone a 30 grados cuidado que 30 grados unas horas todos los peces pueden acabar caput de hecho hubo un problema en el local no sé si no sé si lo recordáis el problema que hubo en el local un apagón y yo no sabía a qué temperatura teníamos los acuarios obviamente si hay un apagón se nos va a apagar también el ventilador y tal pero bueno yo ya sabiendo con el wifi y tal que no tengo señal es que algo ha pasado en la feed room entonces bueno quizás ha llegado el momento de implementar el ecosistema chihiros es el sistema wifi así que chihiros ya sabéis el hack wifi por aquí este verano que fue mi cumpleaños hace tres días bueno que vamos a ver la aplicación ya tenemos por aquí el teléfono lo vamos a ver en riguroso y directo abrimos la aplicación de chihiros y aquí pues bueno diferentes pantallas y demás que tengo y ahora ya tengo el tema del ventilador bueno pues abrimos el ventilador tres modos de configuración customizado manual y automático customizado pues es interesante este modo vale yo lo llevo usando ya o se estoy probando la aplicación durante cuatro días del ventilador y no está mal este modo es más que nada para gente que lo tiene por ejemplo el acuario en su habitación este es perfecto por ejemplo porque le puedes poner horas de funcionamiento para que por ejemplo no se active en caso de que suba mucho la temperatura por la noche y no despierta ya tenéis que elegir entre acuario vuestra salud mental eso ya como veáis vale no molesta tampoco mucho el ruido pero bueno nos permite customizar absolutamente todo también un poquito la potencia los rangos de temperatura que actúe el ventilador más o menos con un control de temperatura normal vale con un controlador normal modo manual desde cero hasta 20 de potencia mirar como suena al 20 de potencia vale estoy aquí al lado del micro y si lo vamos bajando vale como veis pues nada esto ya es manual no creo que nadie utiliza el manual sinceramente pero bueno os dan la opción no está mal y en automático que es como lo tengo yo esto es una maravilla o sea esto es una auténtica maravilla el rango de temperatura en la que actúa el ventilador vale fijamos el mínimo fijamos el máximo y en ese rango va a estar actuando el ventilador siempre como decidirá el ventilador que actúe o que no o que tiene que actuar o que no actuar por ejemplo si se acerca mucho a los 27 grados vale el ventilador va a estar al máximo pero tiene un modo silencioso que le damos aquí vale y va a estar como máximo al 50% de velocidad yo esto lo quito porque aquí no me molesta el ruido entonces bueno ahí está conforme más se acerque a los 27 grados que le he fijado el ventilador va a funcionar a una velocidad mucho mayor para favorecer esa evaporación y esa bajada de temperatura más rápida y conforme más se acerque a los 25 grados que lo tengo pues funcionará menos temperatura como veis actualmente hay 24 graditos está perfecta la temperatura y tenemos 26,8 grados en la habitación y un 58,8% de humedad es una maravilla los datos de humedad como decía por el tema de las plantas carnívoras es perfecto y precioso y maravilloso y aquí podéis ver pues en un gráfico cómo ha ido evolucionando la temperatura a cada hora podéis ver cuál es la hora más calurosa al día menos calurosa en fin no está nada mal y aquí un poquito pues las medias máximas las mínimas y las medias de temperatura ni tan mal yo en 4 días que llevo con esto funcionando no tengo queja alguna de este ventilador así que oye muy muy contento la aplicación es que es súper simple como nos acostumbran los de Chihiros y nada una maravilla seguimos pues ya lo habéis visto la verdad es que la aplicación es una maravilla el tema de la velocidad variable constantemente o sea el ventilador en función es que es lo que hemos comentado en función de la capacidad o de la necesidad de que tenga el acuario temperatura va a ir variando la velocidad en función de pues precisamente eso la diferencia térmica que queremos con la que tiene el acuario para mí la verdad es que es un salto espectacular o sea quizás el modelo anterior que no tenía control de bluetooth con la sonda y tal carecía un poco de sentido respecto a otros ventiladores un poquito más tal por tema de precio y demás pero es que ahora me costaría muy mucho irme aliexpress y coger un termo o sea un ventilador de estos con termostato y sobre todo con una diferencia de precio que rivalice contra este ventilador por ejemplo un ventiladorcito con sonda de temperatura y tal de aliexpress que más o menos haga buenas mediciones nos estaría costando ¿cuánto? 20-30 euros y no tenemos el control absoluto que tenemos a través de la aplicación con estos ventiladores la verdad es que ahora sí que sí está justificada esa diferencia de precio con otros productos yo la verdad es que estoy encantadísimo en estas primeras impresiones ahora toca la batalla definitiva ¿hasta dónde serán capaces de llegar estos ventiladores? lo quería haber metido en este vídeo quería haber metido o ponerlos a prueba pero bien puestos pero se me va a quedar un vídeo tan sumamente largo que yo creo que lo vamos a dejar para otro vídeo ¿qué? hacemos un vídeo poniéndolos a prueba bien puestos en este acuario ponemos uno y como tengo dos en el acuario del salón ponemos el otro como tenemos una gráfica vemos cuánto es capaz de bajar la temperatura cada uno de ellos y en cuánto tiempo la verdad es que oye lo de la gráfica también es un puntazo si es que cuando las cosas están bien hechas hay que decirlo y punto ¿qué vale en dinero? pues hombre pues como todo en esta vida el que tiene un hobby se gasta más y menos en función de lo que quiere puede y al final le permite su economía en este caso pues sé que habrá gente que dirá que es un disparate de caro eso ya hay a ellos y sé que hay gente que habrá que se lo compre y harán bien tanto harán bien como los que se lo compren como los que no se lo compren yo como no voy a comisión a mí plin porque duermo en picolín yo estoy aquí obligado a contaros qué tal es este aparatito y a mí de momento me gusta mucho vamos a ver qué tal se comporta este verano porque mejor que en Albacete no lo vamos a poner a prueba en ninguna otra ciudad insisto el verano pasado 42 gradazos llegué a ver dentro de la casa 30 grados en el salón ojo al lorito así que vamos a ver porque si un acuario se nos pone a 30 grados cuidado lo iremos viendo a lo largo de los vídeos yo como siempre os digo si lo veis en mis acuarios es que me gusta y si lo veis a lo largo de todo este verano y el que viene en mis acuarios es que me están gustando muy mucho estos aparatejos no adelantemos acontecimientos de momento le daremos una puntuación final a este producto ¿de cuánto? hagan sus apuestas votaciones aquí abajo yo de momento le doy como la perfección no existe y todo es mejorable en esta vida vamos a ponerle un 9 de 10 a faltas de ver el recorrido a lo largo del verano ¿bajará en septiembre esta puntuación? no pues todo eso y mucho más lo veremos en el canal estamos atentos a esa batalla épico fantástica igual utilizamos más ventiladores aparte de chihiros lo veremos hasta entonces sed felices adiós chau